La nube que hoy día no vuelve más ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oh, yeah, son mis palabras, yo te las canto así Las canto así, las canto así Las canto así